Antes de ello, vámonos de inmediato de información que se desarrolla a esta hora en vivo y directo en materia económica. Escuchemos de inmediato. Así es, desde el año 2001 se mantienen estas relaciones bilaterales entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela con la creación de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela. Vamos a escuchar palabras del vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aizami. Rusia para nosotros constituye un país garante del equilibrio en el mundo. Y nosotros consideramos que la relación Rusia-Venezuela tiene raíces históricas desde Miranda. Por lo tanto, estamos obligados a fortalecer y acercarnos cada vez más y garantizar que todos los acuerdos de cooperación bilateral en los ámbitos que hemos decidido sean para el bien de nuestras naciones, para el desarrollo integral en el campo económico, político, social, cultural, etc. La relación hasta ahora ha sido una relación extraordinaria, fundamentada sobre la base de la cooperación en el campo energético, comercial y técnico-militar. El presidente Nicolás Maduro ha insistido, junto al presidente Vladimir Putin, que la cooperación debe ampliarse y darle un nivel, elevar el nivel estratégico de la cooperación bilateral Rusia-Venezuela. Y nosotros hemos incluido en conversaciones con el querido embajador de la Federación de Rusia en Venezuela y con el nuevo copresidente de la CIAN, con quien me he visto ya en un par de oportunidades, tanto en Moscú como en La Habana, hemos decidido incluir los temas agrícola y de minería, dado la importancia estratégica que constituye de ambos campos para el desarrollo nacional. Por lo tanto, serían ya cinco ámbitos centrales de la relación que llevamos entre Rusia y Venezuela. En el ámbito de la cooperación energética y todo lo que ha significado la relación bilateral Rusia-Venezuela, ambos como países líderes, uno de la OPEP, el otro país no OPEP en el caso de Rusia, y que tienen una marcada posición en el mercado petrolero mundial, además de lo que significa la cooperación gasífera, entre otros temas. O sea, la cooperación energética es un eje central de la relación Rusia-Venezuela. La relación comercial que debe ampliarse cada vez más. Muchos de los rubros que hoy se comercializan en el mercado local son traídos desde Rusia. Y muchos de los rubros que hoy se producen en Venezuela son comercializados en el mercado ruso. Y esa cooperación de intercambio comercial debe cada vez más ampliarse. La relación técnico-militar, sin lugar a duda, también constituye un eje estratégico para el desarrollo de la soberanía y de la paz. Nosotros, lo hemos dicho, somos un país pacifista. Somos un país que predicamos las banderas de la paz, de la independencia y de la soberanía. Por lo tanto, es una cooperación que apunta hacia la defensa sagrada de nuestros recursos y de los intereses nacionales. Y ahora, con la inclusión de la minería y de la agricultura, evidentemente la relación se incrementa al más alto nivel. Nosotros hemos decidido, queremos compartir con el señor embajador, ver los temas ya en detalle de estos cinco ámbitos que nos van a llevar a la firma de nuevos acuerdos y a la ampliación del horizonte de la relación extraordinaria que hay entre ambos pueblos, entre ambas naciones. Nosotros queremos compartir con ustedes el método de revisar estos cinco ámbitos y luego cada ámbito evidentemente tiene una agenda propia de acuerdos y de memorandos de entendimiento para nuevas áreas de trabajo. En consecuencia, visto así, proponemos que hoy definamos cuáles son estos acuerdos y luego estamos invitando para el día 13 de diciembre de este mismo año, proponemos la fecha del 13 de diciembre aquí en Caracas, revisar ya acuerdo por acuerdo, de tal manera que cerremos el año 2018 con parte de la tarea concluida y de caras al primer trimestre del 2019, fecha en la que tenemos prevista la celebración de la CIAN en la Federación de Rusia, ya tengamos la tarea determinada, detallada, discutida y con planes de acción responsables y tiempos de ejecución. En esto último quiero insistir, tanto el embajador como yo y el copresidente de la CIAN por la parte rusa, el señor Yuri Borisov ha insistido en que los acuerdos que se concreten sean acuerdos que tengan tiempos de ejecución, que no queden en el aire y ha sido una insistencia permanente del presidente Maduro. Los acuerdos que hoy comencemos a discutir deben tener un tiempo de ejecución, una ruta clara, fuentes de financiamiento y responsables directos para la concreción final de cada acuerdo. Tenemos que llevar esta relación como una relación ejemplar ante el mundo, que la relación Rusia-Venezuela sea un modelo de cooperación bilateral en el concierto internacional y creo que están dadas las condiciones por la amistad, el afecto y la cercanía hoy que tienen ambos pueblos y ambos líderes, tanto el presidente Vladimir Putin, a quien le enviamos un caluroso saludo, a quien apreciamos, admiramos por su posición firme y valiente, y al liderazgo hoy que tiene el presidente Nicolás Maduro, líder de la revolución bolivariana, que además es presidente de los países no alineados y ha alzado la bandera permanente del antiimperialismo. Creo que están las condiciones objetivas, históricas, para que demos un salto importante en la relación Rusia-Venezuela, en estos ámbitos estratégicos para el desarrollo de ambos países. Antes de comenzar el método de trabajo, quisiera cederle la palabra al señor embajador Vladimir, para que también nos transmita un saludo a nombre de la delegación de Rusia. Por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la palabra. Antes de todo, a mí me gustaría saludarlo a usted, señor co-presidente de la Comisión Intergovernmental de Alto Nivel, a Tarek El Aysami, al secretario ejecutivo, el ministro Simón Serpa, los demás ministros del gabinete. Y en primer lugar, a mí me gustaría compartir una experiencia mía de hace dos semanas, porque exactamente hace dos semanas yo tuve una reunión con su contraparte, el señor Yuri Borisov, porque estuve en Moscú, y él en aquel momento acaba de regresar de una reunión con el presidente Putin. Así que nuestra conversación empezó por lo que él me estaba contando, porque ellos, entre el presidente Putin y el vicepresidente del gobierno, Yuri Borisov, hablaron de la importancia de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Así que yo creo que eso es un nuevo ejemplo, un detalle más que tiene que ser un estímulo para nosotros para trabajar para el bien de las relaciones bilaterales, que tiene unas perspectivas muy prometedoras. Durante mi estadía en Moscú, yo también tuve reuniones, porque uno de los fines para viajar a Moscú era exactamente preparar la próxima reunión de la CIA. Tuve reuniones, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Económico, y allá me informaron, porque yo les conté sobre la reunión que teníamos nosotros antes de mi salida de Caracas, de que nosotros estamos esperando unas propuestas de la parte venezolana en lo que se refiere a esos nuevos proyectos en agricultura y en minería. Y me informaron que ellos van a necesitar de dos a tres meses para analizar esas propuestas. Por eso es tan preciso, si queremos hacerlo en el primer semestre, como estábamos hablando, de recibirlo lo más pronto posible para poder empezar este trabajo, porque es un trabajo muy minucioso y que, bueno, de veras requiere tiempo. Y por eso yo estoy seguro de que al fin y al cabo vamos a llegar a unos nuevos proyectos que van a ser de mutuo interés. Y a nosotros nos gustaría empezar a trabajar sobre estas nuevas perspectivas lo más pronto posible. Bueno, aquí está presente parte de la Embajada, exactamente para cubrir todos los asuntos, y estamos listos para el trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, querido Embajador. Antes de salir la palabra a los compañeros ministros, quisiera resaltar estos dos temas centrales que usted ha tocado. Estamos entonces en tiempos oportunos, ¿no?, del calendario de trabajo. En el campo de la minería, como ustedes saben, Venezuela está ahora mismo buscando la certificación o trabajando en la certificación de 32 campos de oro que constituirían la principal o de las principales reservas de oro del mundo. Nosotros aspiramos a ser el primer país, como lo somos en el petróleo, pero hasta ahora apunta de ser entre el primero y el segundo país con la mayor reserva de oro del mundo. Por eso la importancia de incluir a Rusia en este ámbito de cooperación estratégica. Además de todo lo complementario, los demás minerales, ahorita también tenemos una gran reserva de coltán que estamos certificando y queremos que también Rusia participe y tenga vinculación directa en la exploración, producción de estos minerales oro, coltán, etc. En el campo agrícola, las potencialidades se pierden de vista para garantizar la producción de alimentos que demanda nuestro pueblo en primer lugar y también garantizar la producción de algunos rubros que demanda el pueblo ruso. Ejemplos puntuales que hoy es bonito recordarlos junto al comandante Hugo Chávez. Siempre el presidente Chávez ha insistido que parte de la producción agrícola que se da en Venezuela tiene amplio mercado en Rusia y colocada siempre el ejemplo de las flores que hemos retomado ahora con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, entre otros ámbitos, además de la producción de alimentos para nuestro pueblo. Insisto en eso, por lo tanto celebro, querido embajador, que estemos en los tiempos justos, oportunos para que todos los acuerdos que salgan de esta mesa de trabajo sean ya discutidos en el primer trimestre y con el favor de Dios y el apoyo de los equipos de trabajo tengamos concreciones puntuales en ambos temas de interés mutuo. Así que reitero el agradecimiento a toda la delegación de la embajada. Queremos hacerles llegar a usted, embajador, especialmente un saludo caluroso del presidente Maduro que está atento a los resultados de esta mesa de trabajo, saludar al pueblo de Rusia a través de ustedes y por supuesto al querido compañero presidente Vladimir Putin. Así que muchas gracias por todo el apoyo y estamos convencidos que el camino a un mundo libre, a una humanidad más humana, como decía nuestro cantautor Ali Primera, está en este tipo de relaciones de amistad y de hermandad como la que estamos construyendo entre Rusia y Venezuela. Muchas gracias, embajador. Usamos palabras de Tarek El Aysami, vicepresidente sectorial para la área económica de la República Bolivariana de Venezuela, dando parte de esta reunión preparatoria de la CIAN Rusia-Venezuela. Destacaba que serán incluidos dos ámbitos, el minero y el agrícola, para así completar cinco materias que estarán discutiendo para esta reunión preparatoria. La próxima reunión se estará efectuando el próximo 13 de diciembre en la ciudad de Caracas. Con esta información retornamos el contacto al estudio. Adelante.